La Universidad Dixie en la ciudad de St. George rompió un récord mundial de la mayor cantidad de personas comiendo donas simultáneamente. El récord se realizó gracias a los 442 miembros de la comunidad que se reunieron y junto con estudiantes se pusieron a comer donas. El récord anterior había sido de 304 personas reunidas comiendo este delicioso postre. Para romper este récord se ordenaron mil donas que se repartieron entre los asistentes. Ahí está viendo usted las imágenes. Muchas gracias al diario de St. George News por haber compartido estas bonitas imágenes de este récord mundial. Las compartieron ellos con nosotros. Muchas gracias. Hasta St. George, a The St. George News.